y buenas tardes aquí grabando en vivo y en directo de Sergio Navarro Villegas canciones inéditas no no creen que son propias de él, que son propias de él escuchen para que no se hagan moso diga que se escribió ok una situación de youtube para que usted la escuche de saber otra vez en mi lado en mi dente es tu opresión tu estabas ahí tu estabas ahí ni no no ni no no Amén. Listo.